los cómics y sus personajes directo a tus oídos hola a todos bienvenidos al podcast número 10 de comic birds me da un placer que nos acompañen una vez más en esta bonita visión yo soy César Obando director de contenidos de joystick cloud y director de comic birds en esta ocasión pues bueno nos va a acompañar una nueva voz que viene de ser un fan afortunadamente de los que hemos tenido en estos últimos meses del podcast de cada una de las emisiones que hacemos y ha buscado integrarse y bueno ahora ya es parte de este equipo de comic birds el sector es de guatemala y actualmente está radicando en ojo como está sector bien gracias te agradezco mucho la oportunidad de poder estar en tu podcast en nuestro podcast ahora y pues bueno a dar la opinión verdad gracias así es tú vas a estar ya a partir de ahora con nosotros y bueno héctor llega para que desafortunadamente entre comillas porque pues bueno no se va a ir definitivamente este al se retire un par de meses quizás un poquito más de lo que es comic birds va a estar haciendo un viaje alrededor de méxico entonces pues bueno lamentablemente no pudo estar ahorita con nosotros teníamos planeado el podcast realizarlo de otra manera iba a ser sobre batman juan y estaba alf pero bueno le surgió un imprevisto tuvo que retirarse y no terminamos de grabar esa emisión por ahí tengo grabado algo que nos mencionó acerca de su despedida quizás lo agregue a este podcast y es que tiene buena calidad entonces para ahí para que lo escuchen mientras tanto pues bueno ustedes pueden seguirlo en arroba control guión bajo alf y pues ya que regrese por ahí de octubre finales finales de octubre principios de noviembre pues ya estaremos hablando una vez más con él estará con nosotros en los podcast etcétera pero mientras pues denle la bienvenida a héctor esperemos que podamos seguir trabajando de la misma manera la idea es que los podcast pues no se detengan y continuemos mejorando día con día y ustedes tengan pues sus emisiones los días lunes y pues bueno podamos todos convivir en este bonito mundo de los cómics que precisamente pues va a ser uno de los temas centrales del día de hoy si recordarán bueno el podcast de la semana pasada en el que estuvo precisamente alf y estuvo gabriel de charla entre viñetas pues estuvimos hablando acerca de los problemas de los comiqueros en méxico este asunto de los trolls en las diferentes páginas de facebook el asunto inclusive de los revendedores y acaparadores de los cómics en méxico el asunto de televisa que después terminamos felicitándola pero bueno esto es otro asunto inclusive el vídeo que publicamos en la semana pasada en joystick cloud en el canal de youtube de ese sitio web pues estuvo completamente dedicado a los problemas de los comiqueros en méxico y como nosotros deberíamos sentirnos mucho más alegre del momento que están viviendo los personajes y sus historias pasados en historietas evidentemente dentro de la cultura popular siguiendo un poquito ese aspecto y bueno con héctor que es de otro de otra parte del mundo en la primera que bueno es donde él nació que es guatemala en la que quizás el cómic no es tan popular como lo es en méxico y sin embargo ahora que ya está en eeuu que bueno es la meca de los cómics en todo el mundo pues vamos a ver cómo se viven estos tres mercados guatemala méxico y eeuu en ese orden cómo es que un aficionado puede enfrentarse a su afición de los cómics a comprarlos adquirirlos conocer más de ellos en un mercado que probablemente está más limitado como es el de guatemala en un mercado que es está creciendo y que sin embargo aún no termina de consolidarse como es el nuestro aquí en méxico y otro mercado que en el que bueno los cómics son muy fáciles de conseguir el acceso es increíblemente sencillo y todas las posibilidades de ser un fan de cómics están en eeuu entonces de eso va a tratar este este podcast el podcast de esta semana es un tema muy muy interesante y bueno esperemos que se queden con nosotros a lo largo de esperemos poco más de media hora no excedernos tanto además ya es muy tarde son las 12 9 de la noche aquí en el centro de méxico no sé qué hora sean por allá héctor en eeuu es la una y mañana ahí está es la una de la mañana ya es bastantito tarde y bueno vamos a empezar héctor a ti en guatemala tú me decías ayer que tienes 21 años cómo fue irte adaptando a los cómics en guatemala y cómo es que tú le entraste al mercado y que y bueno desde que ya no estás en guatemala como son como son los los seguidores de las historietas allá bueno césar para empezar guatemala es un país tan pequeño que se limitan muchas cosas y se aprovecha de otras cosas más de otras cosas más importantes por ejemplo yo recuerdo que mi primer cómic fue el origen del capitán américa que sí que fue el primero que tuve y fue de esos juguetes que venían de marvel legends no sé si tú recuerdas tenían unos juguetes cómics un juguete vivo o no vino a eeuu de un viaje y lo compró me lo trajo y fue mi primer cómic y era en inglés yo no sabía qué carajo estaba leyendo pero con el tiempo fui creciendo él siguió viniendo a mí me trajo más juguetes de joven o de punisher iron man spider man y muchos superhéroes y así fue como empecé a tener como tres o cuatro o cinco cómics en inglés yo sólo miraba a los muñecos pero me sentía fascinado por los superhéroes y algo que algo que fue triste me recuerdo que al pasar los años mi papá y yo fuimos a un centro comercial de guatemala que tenía que recoger unos lentes y cuando fuimos llegando acá yo vi una revista que se llama tú que es producida por méxico que es de méxico en guatemala te puedes imaginar el la tristeza porque atrás de la revista venía el cómic y decía cortesía o sea que comprar la revista vos tenías acceso a tener tu cómic te digo que ese día compré como cinco seis revistas mexicanas por el cómic sólo por el cómic que eran de televisa eran la búsqueda de chíjole me recuerdo y así fue como tuve acceso a mis primeros cómics en español desgraciadamente no pude completarlo porque las revistas que no se venden en méxico se las llevaban a guatemala las revendían allá y pues venían al azar no podías seguir una línea pero con esos cómics deja una fascinación era un joven a un niño que a ver a los superhéroes para mí siempre ha sido lo mejor y lo más triste para mí era de que mi héroe favorito que es por mucha gente se queda así como que porque porque por para mucha gente es indispensable pero para mí es es grande y no podía conseguir un cómic solo de los vengadores y de spiderman y de pena me recuerdo que era entonces pasó el tiempo pasó el tiempo en la ciudad yo viví en una ciudad que sea como hasta la cama y pues no hay ninguna tienda en muchos departamentos de mi país no hay tiendas de cómics así definitivamente no hay tiendas de cómics en la ciudad capital hay uno que una que otra tienda que ellos venden cosas que traen de estados unidos de méxico y de otros lugares españa panini me recuerdo que hay algunos cómics españoles de panini y pues teníamos que viajar hasta la ciudad capital casi como tres horas para poder conseguir esos cómics y regresar a casa y ni siquiera los teníamos en una bolsa en esta bolsita que los protege y trae un como cartoncillo atrás para para protegerlos ya los cómics terminaban realmente destrozados de tanto leer pero fue el primer encuentro que yo tuve con los cómics fue el primer acercamiento que tuve con él fue algo realmente bonita la experiencia después vinieron las películas las películas fue un boom para mí a mí no me importaba qué tan mala fuera la película fantástica para mí jamás ha habido una película mala bueno esta última fue detestable pero para mí así como por ejemplo el origen de wolverine para mí era no sé a la gente le digo yo es cierto es una muy mala película pero solamente el hecho de tener al superhéroe para mí y la pantalla grande es un gran logro es gran es hermoso ver al superhéroe en acción no el papel físico mucha gente será que si es que el actor que es que el director pero bueno al final de día tú estás viendo a tu superhéroe ahí frente a vos como vuelvo a repetir la última película de cuatro fantásticos fue totalmente detestable no bueno ni la terminé de haberme salí como los primeros que 30 minutos creo casi detestable para mí después me muevo a estados unidos hace un año surgí un problema en guatemala porque un problema en guatemala muy grande y pedí asilo político en estados unidos es lo único que puedo decir vine legal y me enfrasqué en una sociedad donde hay hay cómics hay tiendas de cómics y recuerdo la primera vez que atravesé una puerta de una tienda de cómics estadounidense y ver a toda la gente hablando tu idioma porque al final de cuentas sea inglés o español son cómics y y fue una experiencia muy muy grata poder adquirir mis cómics precisamente y y directamente físicamente tenerlos coleccionarlos comprarlos no sé compro hasta hasta 20 cómics a la semana de diferentes sus inscripciones y si es algo que se basa en así que tener paciencia para mí como guatemalteco fue una como en el santo real de los nervios algo que no pasa en mi país pero bueno aquí estoy aprendí inglés desde que estaba en guatemala se lea el inglés o sea de los cómics para mí en la letra materna todo como de la meca del cómic está acá adquiero los cómics inmediatamente cuando marvel decide y decide cuando imagine cómics y decide cuando imagine cómics decide si se piensa que algo ese día ese día ya los obtengo es es muy bueno la transición es es lo que costó comprender durante tantos años porque me llevo años desde guatemala con los mismos cómics y no saber nada y ahora poco a poco cuando se empezó a desarrollar y vino en youtube y vino todo esto ahí empezamos a buscar a buscar en internet los cómics y nos encontramos en youtube o qué sé yo pero al final de cuentas teníamos definitivamente es hasta cierto punto extraño voltear a ver otros lados y pensar que no es tan fácil acceder a un hobby no si bien aquí en méxico tampoco digamos que lo tenemos tan abierto si ha ido creciendo el mercado lo comentábamos la semana pasada en el podcast anterior que definitivamente la entrada de televisa hace 10 años aquí en méxico pues es un parteaguas de la manera en que se empiezan a distribuir las historias también por ejemplo tú comentas esta parte de las películas y de su importancia ayuda a fomentar y hacer crecer más un mercado que hasta cierto punto estaba asignado a un nicho muy muy pequeño no no sé bueno definitivamente creo que en guatemala no es no es este lo que está ocurriendo ahorita pero por ejemplo aquí en méxico una de las tiendas más comunes entre comillas que es hasta librería restaurante etcétera como tienda departamental tiene un librero completamente lleno y dedicado a cómics y no solamente a marvel y dice a y dc perdón dc no sé por qué digo así y dc sino que y bueno ya además de que eso de que marvel y dc pues son parte de la editorial digamos que más grande entre comillas no quizás no la más grande pero sí una de las más importantes de méxico que es televisa no es y tiene las dos marcas más fuertes sin embargo hay 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 una variedad muy grande de del resto de los cómics no está de walking dead están los cómics de star wars hay mangas como el de dragon ball como el de one piece este hay historias que se van generando por parte de otros comiqueros hay mucho cómic independiente mucho manga que de verdad no sabes este no sabías ni siquiera que existías creo este cierto punto no están digamos los cómics de scott pilgrim que los están los han estado publicando sea la variedad ha aumentado mucho desde evidentemente televisa y las adaptaciones de cómics más recientes creo yo desde el inicio del marvel cinematic universe del 2008 en adelante creo que la manera en que se ha empezado a adoptar el cómic en méxico ha sido muy muy importante hay festivales como la mole que por ejemplo va a ser en el próximo mes de septiembre y que si bien no es un asunto digamos parecido a comic con porque evidentemente pocas convenciones se pueden dar el lujo de compararse con ella es un buen recinto para ir con los amigos conocer un poco más llegan artistas invitados muy especiales o sea no no se limitan a cosas digamos pequeñas no han hecho un gran trabajo al momento de empezar a crecer y eso se agradece tanto para los fans como para los que pueden presentar sus trabajos ahí y para el público en general no porque no dejan de ser eventos en el que solamente vamos personas como héctor como yo como alf como gabriel etcétera sino que de repente con el simple hecho de pasar por el lugar y ver el letrero de la mole comic con pues se entusiasma la gente y empieza a asistir a estos festivales estos estas convenciones no obviamente también tiene su parte de publicitaria en la que se vende productos etcétera pero pues eso ya está más para el nicho no por otro lado aquí en méxico también tenemos lo que es festo que es un evento ellos lo manejan como para los autores no es muy interesante porque hay muchas cosas independientes ahí es gratuito completamente está aficia está afiliado si no me equivoco creo que es una feria de libros no no sé bien cómo esté el asunto pero está muy bien organizado y se siente este recibimiento ya no solamente el cómic popular marvel dc image este dark horse etcétera sino al cómic independiente que se va desarrollando en méxico y evidentemente todo esto es en base a los en base a todo lo que mencionamos el podcast pasado y en el vídeo de cómic verse que está en joystick cloud que es el asunto de gracias a los nuevos fans de cómic gracias a todos aquellos que están llegando por las películas por las series de televisión las series animadas las adaptaciones de los libros no sé historietas etcétera están haciendo crecer el mercado y lo vemos de una manera muy diferente en el caso de guatemala pues bueno ya tiene que ver un asunto más de el momento en el que se encuentra el país y ese tipo de cosas méxico tampoco se encuentra en un momento digamos espectacular en cuanto a su infraestructura de su economía etcétera no inclusive creo que va un poquito hacia abajo pero ciertos sectores del mercado le han dado importancia a desarrollar este tipo de 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 mercado vamos a decirlo así porque es la palabra en el que se en el que podemos encontrar gran variedad de historias personajes escritores dibujantes inclusive un mercado que lo ha hecho poco a poco y que quizás se ha enfrentado a muchos obstáculos pero que va creciendo como es el cómic mexicano ahorita nos mencionaba héctor no este asunto de que pues bueno solamente encontrar allá en guatemala pues las cosas que aquí en méxico no se terminaron de vender bien no lastimosamente y es que también la infraestructura que tiene méxico por lo menos en esta parte editorial televisa si bueno no sé de estas editoriales pero televisa como que siempre ha intentado presumir que si se pueden encontrar sus cosas en otras partes de latinoamérica sin embargo siempre ha habido muchas quejas en ese asunto por el público de otros lugares no yo lo recuerdo mucho con lo que era la revista oficial de spots por ejemplo eso es otra cosa aparte pero bueno de algún modo u otro pues pudiste conocer más o menos el trabajo que se hacía aquí en méxico conforme a estos cómics en qué año fue que tú te encontraste con estos números de la revista tú que bueno no sé si lo sepas pero aquí es una revista completamente dedicada a las niñas adolescentes bueno tú te encontraste cómics ahí yo creo que debe haber sido una promoción exclusiva de allá pero en qué año fue que tú te topaste con estos números perdidos por así decirlo héctor yo recuerdo que fueron como alrededor de dos mil cinco o dos mil seis si fue un poco un poco muy pero sí y eran unos números que por ejemplo decían por ejemplo en ese año murió mi abuelo y me daba risa porque buscan el siguiente número el por ejemplo por decirlo así un cuatro de mayo del dos mil cuatro bueno o sea viene desde hace un año o sea prácticamente son los residuos de méxico que vienen a caer acá y que es lo que nosotros estamos consumiendo pero lo que me cansaba más gracia era que tenía que comprar la revista para tener el cómic por cortesía o con el gran sticker así enorme en la portada en la esquina derecha inferior derecha de como decía era algo pésimo pero bueno eran cómics pues si de algún modo pudiste entrarle un poco y fíjate que lo encontraste tú casi casi al mismo tiempo entre comillas que nosotros comenzamos iniciábamos a la lectura de cómics en méxico gracias a editorial televisa yo no tanto pero bueno si los llegué a conocer en su momento de inicio y es interesante por la manera en que se pueden saltar digamos que estas fronteras y bueno nosotros pudimos coincidir en el asunto de encontrar a editorial televisa publicando cómics el mismo año a pesar de las diferencias y de la manera en que nos llega el contacto no sea a título mencionado como las obras de digamos que de aquí de méxico y nosotros no los teníamos de una manera entre comillas más presentable a qué le atribuyes tú héctor este asunto de que en guatemala no haya tantas tiendas de cómics es un asunto de mercado que no hay no existe o es muy pequeño o tiene que ver otros factores no sé económicos que no hay mercado para abastecer ese tipo de entre comillas necesidades y si y hay que darle más importancia a otros asuntos vigente es de moda con esto te lo resumo todo si el cómic está de moda si los pantalones apretados están de moda a videojuegos a videojuegos música pero no venden cómics en sí tal vez en guatemala encuentras en las librerías más grandes de la ciudad capital novelas gráficas que son tremendamente son como bueno no sé cómo es la moneda en méxico pero en guatemala es como 130 que tales por una buena novela gráfica con una portada así hardcore y pero sí es difícil yo conozco un hay un hay un hay un hay un personaje bueno no lo quiero llamar personaje porque es una persona su nombre es ronald y él es una persona muy influente sociedad él tiene estos canales de youtube y es una persona que hace doblajes y él tiene una tienda de juguetes se llama x stories y nosotros íbamos hasta la ciudad capital a la tienda de él a comprar cómic en esa tienda porque él iba a la frontera de de guatemala y méxico que se llama tapachula y él yo creo que es tapachula no me recuerdo pero él compraba los cómics desde ahí para llevarlos a la ciudad capital y eran cómics que definitivamente hasta en inglés encontraba compraba estas vacas de cómic que nosotros le decimos que creo que también había un señor que se llamaba don juanito le decíamos nosotros vivía en una zona 18 de guatemala y él compraba pacas de cómics pero eran cómics que definitivamente ya estaban usados ya estaban maltratados de eeuu y de méxico pero era más mercado estadounidense era más como crítico y con decirte que tengo el número 5 de fantástico número 5 muy caro en estos momentos de cómic y lo encontré y lo compré y nunca le puse asunto nunca supe que era para qué iba a ser tan importante nunca supe que era importante y al final de cuentas lo tengo en muy malas condiciones por falta de información y la carencia con la que se manejan los cómics que realmente para a mí un cómic es muy valioso ayer estaba muy de más que aquí lo produce dice vertigo vertigo y es cortada como estilo revista pero es así un material como las fotografías que si le pones el dedo se queda la huella digital marcada yo tengo unos guantes látex que con estos guantes me pongo a leer porque para mí un cómic que es muy delicado pero para mi gente guatemala agarra los cómics como que fueran cualquier otra revista y los venden venden los cómics sí pero los venden caros también no importa si está maltratado son cómics la gente ahora como tú dices por las películas la gente lo busca entonces como son cómics y tiene ahí la figura del capitán américa vendámoslo por más caro que sea pero sí es un poco yo le atribuyo a la cultura la cultura guatemalteca es un poco más y no quiero no quiero sonar que odio mi país mucho menos que somos retrasados o no somos sofisticados pero va a sonar algo grosero pero a muchas personas les pela no les importa ah cómics son solamente revistas así es como muchas de las personas con las que yo creo que hablo por mí por mi persona según guatemalteco escucha el podcast algún día pues perdón pero con las personas eran ingenuas en el sentido de que no sabían de cómics incluso los álbumes de yugio de harry potter y de spider-man de los x-men de panini eran creo que producidos por méxico llegaban a guatemala y eso sí tenían aún una un impacto social tan grande que la gente estaba coleccionando y te juro que hasta les ponía los forros de los cuadernos se los ponía para no arruinarlos y decía yo porque tanta delicadeza por eso bueno es un álbum por mí perfecto yo también coleccionaba pero señores porque no tenemos un poco de delicadeza con un cómic es prácticamente parte de la historia de eeuu de américa con las páginas de los cómics se han hecho edificios prácticamente no literalmente pero bueno es solamente mi pensar y mi sentir ante a como yo de verdad amo los cómics porque realmente los cómics es ya 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 no es solamente un cómic sino que es parte de la vida yo conozco gente perdón personas en el medio de estados unidos que yo convivo con ellos y tienen el hombre más viejo que llega a la tienda por su suscripción cada sábado míster el tiene sus cómics desde hace como como 80 años 80 años atrás tiene sus cómics con una persona que cuando yo entré a su casa yo no sé cuántos cómics coleccionaba por años de hombre pero las cajas llegaban hasta el techo era como y me dicen lo que encuentres ahí estuve pero solamente si encuentras el el amazing fantasy con el primer con mis espalas ese es mi te digo todo eso es el que ese día yo llegué llegué a las tres de la mañana buscando con recopilando con mí y encontré los cómics muy muy buenos como el origen de deadpool en el primer el primer tiraje oficial una salta de deadpool era un hombre rico en cómics pero él decía algo tener cómics quiere dinero porque si tú te das cuenta en los cómics antiguos césar y los cómics decían centavos los presentados ahora cuestan hasta 6 dólares 5 dólares incluso en el otro día estaba viendo el twitter no recuerdo será twitter o el instagram de de humberto ramos y tenía una y él poste una foto que decía aquí con uno un millón de dos manos y era y era el action comic de superman el primer cómic y decía yo regresando en el tiempo bueno son sólo cómics son sólo revistas como piensa en guatemala son sólo cómics son sólo revistas para el ojo del mundo pero para el ojo y en guatemala también tenemos cultura también tenemos estos estos eventos no son tan gigantes como la mole mucho menos como san diego comic-con pero son especiales y cada persona que llega a este lugar es una persona que estaba en otro idioma es una persona que sabe a lo que va a estar haciendo la persona que ama lo que hace y te ama a vos porque amas lo que estás haciendo es una experiencia bonita y ver la dualidad de los de las dimensiones de guatemala y eeuu por excelencia eeuu es eeuu porque al final de cuentas es guatemala 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 tiene un régimen de cultura no me juzgué mal por hablar de mi país adoro pero con respecto a la cultura pop te he puesto que muchas personas en mi país les encanta lo que es la de no attack on titan mangas yo de lo único que recuerdo que miraba cuando era cuando era patojo por cierto patojo significa niño cuando era patojo yo recuerdo que yo miraba mucho dragon ball dragon ball z esa era una caricatura pero si te pones a pensar si nos vamos a recrear muchos de nosotros decimos sí pero es que los cómics de arte eso se ha visto que las caricaturas esas eran las películas y lo mismo están diciendo ahorita los jóvenes de esta generación ellos dicen estos estos son cómics porque si agarras un cómic antiguo y lo lees está harto de letras las burbujas que no caben de pensamientos hay narradores eso es lo que me gusta cuando dice Stanley y Jack Kirby presenta a Captain America y digo yo wow también en las narrativas tú puedes ver que dicen y en este momento el Capitán América voltea y decide decirle a Barón Semo entonces el Capitán América empieza a hablar alto era algo motivante el tener un diálogo ahora no lo necesitamos o tal vez sí depende el criterio de cada persona pero como te digo son varias culturas son varias dualidades depende de cada persona que es lo que le gusta Guatemala tal vez no necesita o tal vez necesita culturizarse más en el sentido de la lectura de cómics pero como te digo mucho de nosotros tal vez solamente crecimos en un lugar donde no cuando tal vez en otro lugar sí había como te digo hablo por mí desde mi punto de vista no tenemos un editorial que diga televisa anuncia que tiene no sé algún cómic tenemos Azteca Guatemala que es como Azteca México pero no es lo mismo no imprimen cómics no nos traen los cómics permíteme César perdón pues mira definitivamente ya lo creo que te podríamos llegar a la conclusión de que el mercado de Guatemala pues no está buscando que los cómics sean un atractivo como quizás el mexicano sí lo hizo en su momento ¿no? aquí en México antes de Editorial Televisa estaba Editorial Bid y cuando ésta cerró sí hubo como que la necesidad de que volvieran a por ejemplo Bid llevaba DC y cuando llegó Marvel a Televisa las dos convivieron un rato juntas cierra Editorial Bid y el público sí como que empieza a exigir un poco más de de ¿cómo se llama? ¿cómo decirlo? empieza a exigir que haya DC Comics en México empieza a a preguntarse por qué no hay quién lo puede traer por qué no lo traen cómo se podría traer y a pesar de que pues bueno digamos que son preguntas hasta cierto punto al aire que las realizaban en lo que en ese momento era el inicio de las redes sociales y que no había tanto comunicación como la que hay ahorita con las editoriales sí hubo gente que se interesó en estas personas y al final de cuentas pues Televisa hizo los arreglos para traer DC Comics ¿no? que ahí sería interesante averiguar cómo cómo una misma editorial puede tener a las dos más grandes empresas de cómics en un solo mercado que en este caso pues bueno sería México y cómo es el trato y ese tipo de cosas ¿no? pero bueno al final de cuentas regresa editorial regresa DC Comics por medio de editorial Televisa la campaña publicitaria es muy grande o sea para que aquí en México el tiempo de televisión es este muy caro y Televisa pues bueno maneja maneja casi casi todo el espacio publicitario en cuanto a televisión abierta y le dan un espacio a los cómics para que se anuncien inclusive con personalidades hasta cierto punto atractivas hay publicidad en el metro anuncios en las revistas de Televisa ahí hay un énfasis muy grande a cómo fue la llegada de DC Comics en México que digamos es el punto más cercano a lo que actualmente conocemos dentro de los movimientos de las industrias del cómic en nuestro país ¿no? yo no recuerdo muy bien cómo fue la llegada de Marvel a Televisa sin embargo sí me llegué a topar con muchos cómics y la distribución era muy buena en cualquier lado Walmart, puestos de periódicos el centro de la Ciudad de México que es donde se adquiere mucho cómic por la enorme cantidad de puestos de revistas que hay había mucha presencia de Marvel esta fue nunca creo que nunca ha disminuido sin embargo ha aumentado mucho hasta el punto en el que quizás la demanda entre comillas lo sobrepasa porque hay mucho lo que comentábamos la semana pasada otra vez eso es junto a los acompañadores y los revendedores pero bueno eso es tema de otro podcast del pasado más bien entonces creo que México sí ha exigido hasta cierto punto que los cómics se distribuyan ya en 2011 llega a DC Comics ya lo tenemos junto a Marvel y ahora los fans empiezan a pedir más de otros no se conforman con ya tener aquí a Batman, a Superman, al Hombre Araña a los Cuatro Fantásticos, al Capitán América, a los Vengadores la Liga de la Justicia, etc. o sea tienen a los superiores más populares y el mercado pide más ¿y qué se hace? se empiezan a crear nuevas editoriales por ahí nacieron Editorial Camite Editorial Burguera llega la Panini Comics nace o más bien crece de Panini que publicaba aquí en México puros álbumes de estampitas del Mundial, de series de televisión, de la NFL, de la Champions, etc. y de esa parte, de ese estilo editorial nace Panini Comics que no solamente trae cómics del tamaño de Star Wars que inclusive aquí en México le gana la licencia a Editorial Televisa que controla Marvel le gana la licencia de los nuevos números de Star Wars ya creados por Marvel Star Wars 1, Darth Vader, Princess Leia inclusive yo creo que también lo van a hacer con lo que acaba de salir de Lando, Chewbacca, etc. entonces le ganan la licencia tienen todo Star Wars aquí en México que acaba de debutar apenas hace unos meses en este 2015 llegan con muchas portadas variantes exclusivas de Panini, no de México pero sí exclusivas de la editorial la distribución es muy buena los precios son hasta cierto yo creo que los precios son competitivos un poquito más baratos que los de los de que maneja Televisa entonces el mercado crece Editorial Camite, por ejemplo creo que la primera gran apuesta que hacen es The Walking Dead con todo este asunto evidentemente de la serie de televisión y el tema de los zombies muy popular no solamente en México sino en el mundo entonces le entran con The Walking Dead si no me equivoco ellos tienen la la licencia de Image entonces empiezan a publicar Spawn, creo ahorita les confirmo más o menos como está Bruguera también sale al quite a publicar algunos cómics entonces las ofertas que hay en el mercado definitivamente son muchísimo más grandes de las que teníamos hace 10 años con la llegada de de Televisa y eso se agradece y definitivamente creo yo que aquí coincidimos que es gracias a los fans no es gracias a que la gente lo empieza a pedir la gente hace valer su opinión y quizá eso es lo que le falte a Guatemala por ejemplo ahorita que estoy viendo en el Facebook de Camite ellos están publicando Scott Pilgrim están publicando Severed o sea la cantidad de cómics es impresionante creo que ellos se están encargando de saga aquí en México entonces los cómics más importantes actualmente en el mundo están los tenemos en México de una manera muy muy fácil por ejemplo aquí también sale Simpsons entonces no hay como que un pretexto para no entrarle a este asunto si es que si es que no lo queremos por ejemplo aquí Bruguera que es la otra editoría que te mencionaba pues bueno está publicando Conan y Freddy Meable las Tortugas Ninja si no me equivoco ellos también deben de tener bueno tienen 30 días de noche Greenfire Tales o sea tienen este Hellboy entonces es muy amplio todo lo que tenemos actualmente el público es el que ha hecho valer su opinión y al final de cuentas aquí en México hemos tenido buena respuesta por parte de las de las editoriales que han nacido hasta el punto en el que parece ser que las editoriales han sobrepasado nuestras expectativas y que el mercado de cómics podría terminar por consumirse solo de repente hay mucha variedad en cuanto a los títulos que se publican y es evidente que conforme va avanzando el tiempo pues algunos se van descargatando van llegando nuevos y eso creo yo que hasta cierto punto podría afectar al mercado en México que tenemos que es relativamente nuevo y que podría pues no terminar por satisfacer todo lo que las editoriales están logrando concebir para uno lo cual hasta cierto punto pues es complicado y es riesgoso por ejemplo en los 90 cuando llegó este asunto de los cómics y su declive pues fue a que fue gracias a que se estaba haciendo mucho hincapié hacia lo que eran las portadas variantes y el mercado pues no no las vio de buena manera no les interesó como como los las editoriales Image Marvel DC esperaban y pues bueno vino un declive increíblemente fuerte que casi acaba con la industria por tal motivo casi casi en esos momentos Marvel tuvo que vender sus derechos de sus personajes a distintos estudios para que hicieran películas y bueno eso le ayudara a revitalizarse algo podría pasar en mercados como México que por ejemplo los las personas que compran cómics no son tan constantes quizá o solamente se interesan por ciertos elementos que pues bueno evidentemente están de moda y no creo yo que la moda sea un problema la moda ayuda a que ciertas cosas se establezcan a que haya nuevos seguidores para ciertos mercados y eso apoya e impulsa las industrias sin embargo una vez que pasa pues bueno llega la realidad para todos los los que estaban sacando provecho de eso y podrían desquebrantarse todos todos sus planes a futuro porque evidentemente una vez que pasa la moda pues no van a tener el mismo público que tenían hace una dos tres cuatro meses semanas etcétera y aquí en México por ejemplo lo mencionábamos otra vez el podcast pasado les mencionaba este podcast está muy relacionado con el número 9 en México tenemos este asunto de los revendedores y los acaparadores pero es exclusivo de Editorial Televisa y exclusivo de Marvel Comics no no encontramos cómics de DC así sean este portados variantes o cosas muy especiales que de repente veamos en grupos de Facebook que están al doble triple de su precio el mismo día que salieron vemos fotos publicadas de huellas que ya tienen cinco o seis tomos del mismo número y que ya los están vendiendo en lo que aquí conocemos en el DF como el Rock Show eso no pasa ni con Bruguera ni con Camite ni con DC Comics México que se televisa también ni con Panini ni con nadie es puramente Televisa y en estos momentos está pasando muy cruelmente por así decirlo con lo que son las Secret Wars de Marvel entonces vemos que el mercado mantiene una moda en el sentido de Marvel solamente y evidentemente a pesar de que no lo queramos aceptar pues si tiene que ver mucho el asunto de las películas la cantidad de gente que se está interesando por qué le ocurre a Iron Man el Capitán América al Hombre Araña etcétera pues tiene su respuesta en la manera en que se ven en los cómics en Estados Unidos por ejemplo he leído diferentes noticias y cosas así en las que se menciona que el reflejo de las películas no está desarrollando nuevos lectores de cómics ahorita quizás Héctor nos podría platicar un poquito más de esto a fondo pero por lo menos aquí en México en la capital en el Distrito Federal creo que los lectores de cómics sí han aumentado en relación al lanzamiento de las películas las tiendas de cómics se están popularizando cada vez más vemos que las tiendas de cómics adquieren por ejemplo en esta nueva edición de la Mole tanto cómics de México Fantástico creo no Fantástico no perdón pero sí de cómicizado tienen una buena cantidad de portadas variantes exclusivas las tiendas de cómics cada vez que yo voy que ni siquiera es muy seguido es una dos dos veces por mes siempre están con mucha gente que ya no solamente visita los títulos de Marvel y DC sino que se van interesando en cada vez más cosas y eso evidentemente está ayudando al crecimiento del mercado sin embargo estos detallitos como lo que pasa con los revendedores y Editorial Televisa pues terminan por afectar digamos que la parte más tranquila de las personas que seguimos la industria aquí en México porque pues es más es más fácil que un fan nuevo se adentre al mundo de los cómics por el puesto de revistas que está en su mercado más cercano o va al centro y se encuentra un puesto de revistas en el metro etcétera que los que van y se especializan en cómics comprándolos en tiendas de cómics entonces creo que ese mercado lo están afectando hasta cierto punto y eso no nos ayuda para nada pero bueno ya teniendo este caso de que podemos decir que en Guatemala es la gente la que no pide que haya más cómics cuéntanos ahora Héctor cómo es la gente que sí los pide allá en Estados Unidos lo que corresponde a Estados Unidos al menos en el círculo social en el círculo social en el que yo estoy desenvolviéndome creo que es las personas por ejemplo las personas aquí en Estados Unidos ven las películas por ejemplo cuando fui a ver la película Avengers 2 fui y un grupo de jovencitas se sentaron a mis espaldas y las gringas decían oh Dios que no se muera Thor oh Dios se murió Quicksilver oh Dios que feo sucedió eso y después cuando yo cuando estaba esperando a mis amigos que salieran del cine de otra función a que ellos fueron yo y otro compañero conversamos de a la que bien estuvo la película y los cambios que le hicieron bueno al respecto no es a mí me fascinó la película me encantó Josh Whedon la hizo otra vez pero estas jovencitas salieron hablando no es que tú estás mal porque es que yo yo vi la película y yo yo sé que yo estoy bien entonces entonces la gente la gente muchas personas creen que lo saben todo solo porque ven las películas y no leen los cómics solamente la persona que de verdad es curiosa aquí en Estados Unidos dice bueno vi la película y quiero más quiero más pido más entonces lo que hacen ellos es que prácticamente se acoplan a un cómic yo estaba leyendo la otra vez a un joven de España que es muy amigo mío y le preguntaba ¿cómo haces para conseguir cómics? y él dice bueno espero unos años después que se publiquen en Estados Unidos que se publiquen en México que le aprueben a Panini y sacar la nueva o la gráfica y lo compro como recopilación y digo yo entonces no tiene chiste no tiene fundamentos bueno una novela gráfica por favor para mí siempre va a ser bienvenida en mi colección ¿verdad? pero tener la sensación de ir cada sábado cada fin de mes a tener tu suscripción o tal vez no solamente ir a comprar ir a platicar con la gente que está ahí es una sensación muy bonita César es una una sensación que solo pocos la podemos aprovechar y como tú decías el problema de Guatemala es que la gente no pide más la gente no dice bueno ya vi la película me espero un año para que salga la otra y nos echamos la otra y después el otro año y así entonces no tiene chiste pero como se está dicho las películas están creadas para un público en general para que todos las entiendan y por eso hay fases para que todos les sigan una línea en Guatemala en Guatemala por ejemplo la gente ve una película que a mí son las películas de a mí solo me gustó la de Capitán América que a mí solo me gustó la de Avengers entonces las personas no tienen el fundamento de decir yo vi todas no se ve cómics pero se ven las películas entonces la gente tendría que pedir más pero como te digo pocas editoriales van a arriesgar en publicar cómics fíjate que este asunto la mención es la palabra arriesgar y evidentemente hay que recordar que los cómics más allá de las historias más allá de de los personajes de la tradición que tengan los años que tengan en activo etc son un negocio muy grande actualmente en algunos puntos como lo hemos estado viendo actualmente más bien ahorita en el podcast y Guatemala pues si no termina por no sé los estudios de mercado y los análisis de las compañías de las editoriales pues no van a arriesgarse como bien lo mencionas a a invertir en algo que no les va a dar frutos económicamente hablando en cuanto a la publicación de 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 el hombre araña de superman batman etc entonces bueno ahí ya ahí no se puede hacer nada más que esperar para que el nicho crezca seguramente debe de haber muchas personas como como tú Héctor que en Guatemala pues estarían deseosas de ver una tienda de cómics algo más especializado un editorial que que traduzca sus los cómics que existen en 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 Estados Unidos a al español o que no sé alguien como Televisa se arriesgue a llevarles las traducciones que hacen aquí en México sin embargo eso eso tiene como lo hacen lo mismo tienen que pedirlo tiene que hacerse crecer la voz y los encargados del negocio pues tienen que ver precisamente eso un negocio algo donde puedan sacar ganancias y si no lo hacen pues nunca va a haber un mercado y eso no solamente pasa en Guatemala sino va a pasar en cualquier lado donde los cómics pues no terminen por ser algo más que una moda pasajera una vez que se instaure un mercado pequeño o grande pues va a haber alguien que se interese en él porque de algún modo u otro pues va a conseguir establecer ganancias va a conseguir establecer un público establecer una marca y con eso pues va a ayudar el aumento en la industria del cómic en la localidad que tú mencionas por otro lado mencionas este aspecto de Estados Unidos y la convivencia que tienen las personas que asisten como tú lo mencionas mes a mes por su suscripción semana a semana la manera en que conviven quizás vamos a decirlo así un público más abierto en cuanto a la manera en que piensan acerca de lo que son las historietas eso sigue siendo un negocio en Estados Unidos pero hay más gente que lo ve como un hobby que lo ve como algo que marca los diferentes momentos de su vida o sea yo por ejemplo a mí me gustan mucho más los videojuegos que los cómics sin embargo disfruto mucho de estos últimos pero por ejemplo yo hay muchos videojuegos que relaciono con ciertos momentos de mi vida y creo que ese aspecto pues me ha llevado a año con año conseguir más videojuegos etcétera en el aspecto de los lectores de cómics debe ser algo muy parecido dejar de lado el aspecto de negocio de voy a comprar este cómic nada más porque quizás en 10 años valga muchísimo dinero etcétera y que sea más voy a comprarlo porque me gusta porque me interesa el arte me interesa el desarrollo de la historia quiero conocer más me adentro al mundo quiero formar parte de esta industria me gustaría ser el siguiente dibujante de Batman del hombre araña de The Walking Dead de Spawn etcétera entonces hay una fijación hacia ese mercado de los cómics que va mucho más allá del negocio y eso es lo que definitivamente establece en los lectores la afición y es lo que los lleva a semana a semana mes con mes conseguir los cómics que desean conseguir el nuevo número de Secret Wars el nuevo número de Batman conseguir un hardcover importante de una historia clásica conseguir un recopilatorio un omnibus etcétera entonces es ahí donde el verdadero negocio nace pero no no nace en base al negocio que es básicamente lo que quiero decir lo primero que yo hice fue ordenar por internet The Killing Joke Watchmen Batman Returns Civil War los números que marcaron la importancia los eventos grandes de estas dos editoriales y un día le pregunté a un joven ¿cómo te sientes? Adi ¿atento es coves? ¿es un hobby? ¿es simplemente el placer de comprar los cómics? y él me dice ¿no? yo amo lo que hago yo amo lo que compro me fascina hacer lo que estoy haciendo y me gustó mucho escuchar lo que él dijo porque sinceramente muchos de nosotros bueno hablando por mí yo leo un cómic pero no lo leo así todas las burbujas como es que se acabó no yo leo el cómic leo el arte cada crédito que hay lo leo a excepción de los anuncios publicitarios pero cada sección en las novelas gráficas me gusta leer completamente todo el libro las dedicatorias y si y si y si te fijas te das cuenta hay personas que aún siguen mandando cartas no meos ellos siguen mandando cartas para los escritores y esas y esas son las cartas que os ponen en los cómics de agradecimiento porque porque correos electrónicos se os reciben cada día todos los días diario tweets comentarios en facebook que se pero al final de cuentas las personas saben que habemos una grupo habemos un grupo grande y no somos una minoría somos un gran grupo de personas que aún nos interesa el cómic por amor pasión y la gloria que tenemos porque el cómic como te decía para muchos de nosotros para muchas personas significa como tú decías una parte una faceta de nuestra vida pero no solo porque una faceta tiene que ser un hobby para mí también es como te explicaba antes de comenzar yo soy forense yo trabajo formalmente pero también me gusta hacer lo que hago César me gusta porque el cómic en general ha cambiado mi vida desde pequeño tenía problemas familiares y que era lo que yo hacía aunque no entendía ni madre de lo que estaba leyendo en el cómic lo primero que hacía era tomar el cómic y ver a Capitán América y decía yo hay alguien allá afuera que nos va a salvar fíjate fíjate César que sí disculpa que comparta una faceta de mi vida pero hace como dos tres cuatro meses hubo una emergencia estaba estaba lloviendo muy feo acá en mi ciudad y un carro se fue dentro dentro de un barranco no sé si tú me entiendas cuando digo un barranco así como así en picada se salió del camino y se fue en picada y y había un muerto y tú sabes que a mí me toca ir a ver la la escena cómo es que pasó qué pasó y recoger el muerto y subirlo al camión mandarlo a la morgue y pues continuar mi proceso entonces durante el proceso de sacar el carro si no sacábamos el cuerpo primero y dejábamos el carro ahí el cuerpo se iba a ir con todo el carro a la chingada se iba a ir en un vacío enorme y uno de los bomberos él estaba intentando sacar el cuerpo incluso cuando él estaba adentro escuchamos que alguien estaba llorando era la esposa del tipo que había muerto en un chubre y dijimos bueno alguien tiene que sacarlo vino ese tipo y dijo bueno nadie se anima yo lo haré y él empezó a ayudar cuando cuando el bombero estaba intentando sacar al tipo de acá el carro empezó a caer y nadie estaba haciendo nada entonces César en ese momento dije yo va a sonar ridículo para muchas personas patético para otras pero en ese momento dije yo durante tantos años yo he esperado un superhueve que venga por mí en mis situaciones más incómodas de la vida en las situaciones donde yo necesite a alguien y sin embargo lo he tenido no tiene capa no no tiene antifas pero son el círculo de personas como decía Humberto Ramos en una entrevista Peter Parker no es Peter Parker porque él es Spider-Man Peter Parker es Peter Parker por Tia May por el por el el tío Bernie por Gwen Stacy porque hasta sus enemigos más íntimos él les tiene respeto eso es lo que tenemos que recordar como humanidad hasta a los enemigos más grandes se merecen el debido respeto entonces tomé la decisión de que iba a intentarlo porque como dicen en Transformers sin sacrificio no hay victoria César ese día estaba lloviendo y tomé tomé la manguera del camión de bomberos me la enredé en el brazo e intenté ayudar al hombre sin embargo lastimosamente es por algo que me marcó la vida no pudo y misteriosamente la mujer seguía con vida pero el bombero no el bombero falleció regresé a mi casa totalmente destrozado triste mal y recibí una llamada dos días dos días después recibí una llamada y me dijeron Héctor queremos verte en la delegación de bomberos en el departamento de bomberos perdón en tu delegación y queremos reconocerte por el acto que tú tuviste y fui me dieron un reconocimiento por poner el pellejo en juego para poder hacer algo por alguien verdad y ahí fue donde me di cuenta de que el cómic para mí simplemente no era un cómic era algo con lo que yo crecí algo que me daba las agallas para actuar algo que me daba bueno si él puede porque yo como decía el anuncio de este último anuncio de Batman Arkham Knight me gustó mucho porque decía sé él sé Batman sé Batman sé parte de él sé él Batman entonces para mí yo le decía ¿por qué? porque me dan el reconocimiento era una pequeña placa de bomberos pero ¿por qué? se acercó la esposa y él ya me miró a los ojos y me dijo gracias usted es un héroe para nuestra ciudad César desde ese día me di cuenta que para muchos los cómics pueden influir mucho hasta incluso casarse usando un estudio de hecho de cómics y un smoking hecho de cómics hasta poderla hasta poner la vida en riqueza y decir bueno los superhéroes tienen que salir de las páginas algunas veces tenemos que ser superhéroes tenemos que ser héroes en nuestra sociedad si nosotros queremos un cambio nosotros tenemos que cambiar nosotros como seres humanos y después cambiar nosotros el mundo ¿cómo cambiamos el mundo César? primero cambiamos nosotros con nuestros actos el mundo va a ver que nosotros estamos actuando bien la gente va a querer ser como vos entonces la gente va a cambiar es así como nosotros cambiamos el mundo es así como son un sí una simple hoja de papel cambio un joven 21 años después desde que tengo uso de razón me gustan los superhéroes me gustan me encantan como me preguntan ¿te gustan los cómics? sí ¿qué te gusta más? Marvel dice no importa me gusta el cómic en general cómic no es para niños hay para niños sí hay para niños no es para niños el cómic en general es para un público abierto un público que depende del público si se privan del privilegio de tenerlo o no eso es lo que pasa en Guatemala se privan del privilegio de poder tener algo de exigir más decir bueno nosotros queremos cómics estamos un grupo queremos cómics bueno ahí están los cómics ver compren pero en Estados Unidos es diferente la gente aquí vive de los cómics aquí nació el cómic no literalmente pero prácticamente aquí en Ohio en Cleveland en Ohio hay una estatua de Superman porque ahí fue donde fue creado Superman y me llena de orgullo fíjate César visitar esa estatua de Superman en el aeropuerto de Cleveland no me recuerdo si es Cleveland o Columbus Ohio pero es en Ohio me gusta visitarla y ver y hacen un desfile hacen hacen una festeja en el día de Superman Superman Batman y Spider-Man son los tres personajes de cómic que manejan más dinero que producen más dinero si estás hablando de Spider-Man estás hablando de plata Batman plata Superman plata ellos hacen el dinero muchas personas llegan a la tienda y dicen ala mira la portada está bien chilera bueno gente para los que no saben chilero en Guatemala quiere decir que padre en México creo ala mira está bien chilero esto me la voy a comprar solo porque se ve chulo chulo también quiere decir bonito y la gente lo compra por la portada y me llena de enojo eso me enoja demasiado tal vez porque yo soy un poco más delicado más refinado en lo que hago lo que me refiero pero como le decía yo a unos amigos los cómics le hagan en un público en general desde que las películas ahora tienen esta tecnología y se pueden hacer películas enormes la gente tiene disponible el cómic formato digital tienen formato digital tienen la oportunidad de tener formato digital las personas están en el cielo no cuando yo estaba buscando revistas de tú para poder tener mis cómics entonces miramos el drama de tener que comprar una revista para tener tu cómic y ahora por acá pues tengo mis cómics es una experiencia bonita me siento orgulloso del nerd del kit que llevo dentro orgullosamente guardado pero orgullosamente un super bueno vaya que ejemplo nos has puesto y bueno primero que nada pues gracias por compartirlo es increíble como la la ficción puede ser superada por la realidad y volvemos a lo mismo como para para afianzar un mercado como el que ahora conocemos de los cómics pues bueno tuvieron que pasar seguramente muchas personas no cosas tan drásticas como lo que tú viviste pero sí momentos en los que han han salido de ser una digamos persona normal a un a un a un héroe por un momento y hacer algo por las convicciones por la manera de pensar y la forma de ser de un personaje que nació en una historieta que no es ni siquiera reciente que no es ni siquiera digamos que de su tiempo sino que es de quizás hace 75 50 60 30 años o sea impresionante como la industria del cómic ha generado tan grandes conceptos tan importantes para la sociedad actual y es algo que bueno en lo particular me gusta mucho de las películas que siento que sí reflejan que sí llega las buenas adaptaciones ¿no? han llegado a reflejar este asunto de los valores que los personajes de cómics tienen y las convicciones que poseen para al final de cuentas volverse héroes ¿no? y bueno ya yéndonos a otro apartado pues la la manera en que se disfrutan los cómics pues es completamente diferente ahorita mencionabas este asunto de las portadas de gente de gente que quizás nada más los compra por cómo se ven yo soy uno de ellos debo admitirlo y creo que aquí es listo quizás más contigo creo que no importa la manera en que te adentres al cómic sea por la portada o por la historia el chiste es llegar pero al final de cuentas si te quedas con el asunto de las portadas y coleccionarlas nada más porque se ven bonitas pues bueno ya no puedes hacer más y creo que no está en nosotros como lectores de cómics porque bueno yo las colecciono pero también las leo y me gustan las historias estoy haciendo un podcast de cómics es evidente que sobrepasé digamos un poco más el límite del fan promedio pero tampoco podemos exigirle a estas personas que quizás nada más gusten de las películas o de la portada variante que se adentren más porque no no es su obligación no no es algo que ellos tengan que hacer para disfrutar el concepto completo del personaje y volvemos a lo mismo la esencia que ellos tienen por ejemplo creo que el Spiderman de Sam Raimi refleja muy bien en las primeras dos cintas como son los valores del Hombre Araña ¿no? el que otro personaje por ejemplo el Flash actual de la serie de televisión creo que también es un buen reflejo de como son las convicciones de un personaje basado en historietas de como se enfrenta a sus problemas y como busca las soluciones sin irse por la salida fácil ¿no? entonces no creo que de nosotros dependa que la gente se adentre a conocer más perdón perdón ya me desví este asunto de que estas personas conozcan esa esencia de los personajes es lo importante lo conozcan solamente por la película o la serie de televisión ya en el caso de las portadas pues bueno si les gustan y se les hacen bonitas pues es mero asunto de mercadotecnia ¿no? por algo salen tantas portadas variantes pero en el caso de las películas buscar que la gente se adentre más a estos personajes si ya conocieron el core digamos el núcleo de la historia del personaje pues no es necesario que conozcan más si no quieren adentrarse a ellas quizás ellos tengan otra perspectiva de los personajes no les cause el mismo interés ni reflexionen digamos asuntos del día a día en comparación con los personajes de cómics creo que es importante respetar que ellos mantengan su gusto en ciertos aspectos si nada más les gustó Ant-Man si nada más les gustó Avengers si no les gusta DC Comics porque no sé este asunto de que las películas de DC son más oscuras las de Marvel más chistosas más para niños pues bueno que se queden en eso que nada más que respeten al otro fan y tantan o sea no hay que obligarlos a que se adentren a algo que quizás no quieren que al final de cuentas también adentrarse al mundo de los cómics no es algo fácil es algo muy costoso aquí en México comprar cómics no es tampoco gastarse los ahorros de tu vida pero es difícil seguir dos tres series semanalmente es algo complicado entonces bueno respetar ese asunto y buscar que los cómics se queden no en el nicho pero en un público amplio que los podamos disfrutar por las historias sin la necesidad de que todos nos conozcan o conozcan a los personajes creo que a pesar de lo que está sucediendo ahorita que todos los personajes de cómics son muy conocidos muy populares el nicho que tienen las historietas que son las personas que están suscritos ya a números mes con mes semana con semana pues ese nicho se puede mantener muy tranquilamente muy a gusto y pueden seguir disfrutando de su hobby obviamente de repente van a llegar ciertas personas que quieren adentrarse algunos se quedarán otros se irán pero mantener el nicho es hasta cierto punto importante y creo yo que es hasta más cómodo para algunos obviamente inclusive a nosotros nos conviene más gente que conozca cómics más gente que les interese pues más gente que podría escuchar este podcast pero si no lo hacen pues está bien hay que dejarlas que convivan en las formas que ellos quieran conocer a los cómics entonces y bueno ya yéndonos otra vez al asunto de Guatemala que quizás son ellos los que no piden pues si ellos no sienten la necesidad de consumir más cómics pues ni modo no es algo que podamos nosotros solucionar ni en el aspecto de negocio ni en el aspecto de cultura general que más bien sería que todos conocieran un poco de cada segmento de mercado no series películas no solamente de cómics sino de otros géneros que la cultura popular vaya creciendo que no se queden solamente con las cosas que salen en el ámbito nacional por ejemplo aquí en México creo que tenemos mucho este aspecto de que mucha gente se encasilla ya personas quizás más grandes en lo único que pasa por televisión abierta que pues ya los más jóvenes lo vemos con cara de desprecio porque pues no es la misma cosa que tenemos que ya es un mundo más globalizado entonces bueno hay que respetar todas esas opiniones creo yo y mantener el mercado de los cómics abierto pero también no sobresaturarlo o sea si algo tienen creo que las personas que gustan de los cómics es este sentido de pertenencia de un grupo hasta cierto punto pequeño y cuando se va haciendo más grande pues bueno como que se complican mucho la vida entonces hay que saber diferenciar entre las personas que ya leen los cómics y siempre los van a leer toda su vida y significan muchísimo más que una historia o que un acto o que una enseñanza a las personas que los van a leer repentinamente porque ya va a salir la nueva película de Civil War pues voy a leer Civil War o ya va a salir Batman y Superman vamos a leer la primera vez que se conocieron nada más y después en dos o tres meses que salga la nueva película pues voy a leer otro cómic es otro segmento y simplemente los que no les interesan entonces hay que respetar esos tres apartados creo yo algo que vos decías ahorita y bueno no sé si estar en contra o a favor pero hay personas que dicen bueno viene la película de Civil War ya vi todas las películas están conectadas aplausos pero quiero saber hermano voy a leer con el simple hecho de decir voy a leer leen la novela gráfica y después ven la película ellos ya saben de qué trata ellos ya saben qué pasó en el cómic y qué es lo que no va a pasar en la película muchas personas se van a disgustar porque bueno y los cuatro fantásticos dónde están como yo estaba viendo un canal de un youtuber argentino decía Marvel ha hecho buenas películas pero la cagó rotunda cagó con cuatro fantásticos qué pasó no que tan Batman y no que tan Capitán América y no que tan Avengers la cagaron que acepten que la están cagando y DC va a caer como al nido al dedo con Batman v Superman yo solamente me rascaba la cabeza y decía tienes tienes que leer más información si la persona no está informada de qué está pasando en la industria cinematográfica qué pasa en el cómic y qué va a pasar en el futuro las personas se van a perder en un hecho totalmente absurdo van a decir bueno entonces nada tiene sentido nada va a tener sentido y qué hago viendo esto tener open mind mente abierta gente tenemos que tener mente abierta perdón mente abierta no gente abierta gente abierta ya tenemos demasiado especialmente en Estados Unidos ya se pueden casar son bromas no tengo no soy racista ni mucho menos juzgo a nadie bueno yo creo que que cada quien tiene la decisión de ver qué es lo que lee de ver qué es lo que ve vale la redundancia pero jamás perder el el factor de informarnos de informarnos perdón culturizarnos ese es el problema y es lo que tenemos que hacer más culturizarnos informarnos leer más respetar la opinión del otro así como también nosotros queremos que nos respeten ese hombre como el padre nuestro de los cómics pero sí el respeto pues mira yo creo que aquí el asunto de la información pues es básico para cualquier eh industria género inclusive las noticias del día a día no es que ya aquí quizás sentamos un conflicto diferente si una persona se interesa digamos vamos a poner este ejemplo que tú colocas de civil war ya conoce todo lo que va alrededor del marzo cinematic universe agárra lee la novela gráfica simplemente los siete números principales para no complicarnos y no es no coinciden las cosas que termina viendo en la película del año que viene con lo que acaba de leer y entra en conflicto ya aquí sería un poco más este asunto de conocer lo que es una adaptación ya lo que es una recreación entonces ya son otro tipo de conceptos y no creo que haya mucha gente que entre en ese conflicto de momento me parece que es muy popular todo el asunto de los derechos cinematográficos etc entonces ya aquí sería entrar muy de lleno a una persona a un segmento de mercado a un nicho que se confunda entre lo que está pasando en el cómic en el cine y en general y porque hay diferencias entonces ya habría que buscar otro tipo de manera de informarse evidentemente creo que si todos deberían informarse un poco pero tampoco es un asunto vamos a ser sinceros para uno quizás signifiquen mucho los videojuegos los cómics la música inclusive las películas pero ya llevándolo a un ambiente no real sino más bien de importancias de niveles de importancia tampoco es como que elemental conocer las diferencias en la adaptación cinematográfica de Civil War con el cómic entonces hay que ser menos estrictos también en ese sentido no buscar la perfección no encasillarnos que si ya vimos algo en el cómic lo queramos ver trasladado al 100% porque hay muchísimas cosas que lo impiden desde algo como los derechos cinematográficos hasta que no podemos irnos al universo a grabar y no es tan fácil hacer efectos especiales tan enormes como cosas tan imaginativas que quizás un dibujante y el escritor pensaron en algún momento entonces bueno hay que ser más conscientes de lo que se puede hacer y ya dejando ese punto en claro pues creo que podemos convivir más como comunidad que guste de los cómics ya sea por su adaptación cinematográfica a serie de televisión o historieta ¿no? videojuego etcétera entonces ya yendo a juntar digamos entre comillas las conclusiones de cómo se ven los mercados diferentes que en Estados Unidos es completamente ya un aspecto creo yo social creo yo de 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 gente vamos a decirlo así común y corriente normal que te encuentras en la calle que está más apegada al cómic hasta gente como la de Guatemala que si bien le interesan las películas no le interesa adentrarse tanto a lo que está ocurriendo dentro del noveno arte ¿no? y es completamente válido como irse a reunir en una tienda de cómics o grabar un podcast a las dos de la mañana hablando sobre lo que está ocurriendo en los cómics entonces volviendo a lo mismo llegando a una conclusión de los últimos dos podcasts este y el anterior creo que el respeto y la palabra la tolerancia pues terminarían por entablar una mejor relación entre los diferentes elementos los diferentes entes que conviven para llevar los cómics a nuestro librero o a la pantalla grande o sea entender que es lo que quiere el fan de cómic pero que es lo que quieren también las personas que van al cine y ser tolerante entre esos dos grupos con lo que van a terminar viendo y lo que van a terminar comentando en una página de Facebook o lo que van a tener que enfrentarse si en su localidad el mercado de los cómics no es el mismo que en México o en Estados Unidos que en Guatemala entonces es una serie de combinaciones muy complejas que difícilmente podríamos ver convivir por lo menos en los siguientes años de manera correcta pero que como bien menciona este Héctor el cambio lo vamos haciendo con nosotros la gente va viendo ese cambio y se van desarrollando más cambios que volvemos a lo mismo también esta es una necesidad muy por debajo de las que tenemos realmente en países como México y Guatemala en las que cosas como la seguridad y la pobreza y cosas así pues son muchísimas más importantes pero bueno los cambios empiezan desde uno y desde cosas pequeñas por así decirlo por supuesto así como ustedes que se les jugó el chapo y a nosotros que la vicepresidenta nos salió rata y robó dinerales en nuestro país lo bueno que creo que hace como un día dos días la arrestaron y ahora quieren declinar al señor presidente porque es el cabecilla de una organización que le quita los impuestos al pueblo para hacerse rico la verdad que sí tenés mucha razón nuestros países tienen más por qué preocuparse que por andar produciendo cómic pero depende de nosotros gente depende de nosotros lo que pasa en nuestro mundo que hace de nuestro mundo y que arriba el cómic así es ya depende de nosotros de nuestro grupo el grupo de personas con el que estemos conviviendo de la manera en que le demos importancia a algo como los cómics repito no hay que ser tan drásticos con los nuevos fans hay que invitarlos a que se unan a que conozcan más en vez de querer alejarlos si no tenemos la cantidad de cosas en venta que nosotros digamos requerimos pues buscar exigirle al mercado a los encargados de este que son más fáciles de crear un negocio pues bueno que volteen a ver otras opciones o sea en México yo creo que lo lograron hasta cierto punto de manera correcta sin contar quizás ahorita la sobreexplotación que hay del mercado pero bueno va creciendo va aprendiendo el mercado vamos viendo cosas que funcionan cosas que no pero creo que es más lo bueno que lo malo y México es un buen ejemplo de cómo ha ido creciendo el cómic volvemos a lo mismo Editorial Televisa dio un paso muy muy importante en 2005 que fueron siguiendo diversas compañías al punto que hoy tenemos una gran variedad de cómics en México no tanta como en Estados Unidos que bueno ya son muchísimos años de tradición de trabajo constante y de inclusive trabajo local que bueno es dejando de lado lo internacional que es pues Batman Superman Spider-Man Marvel DC pues todo nació en Estados Unidos y fue creciendo ahí cosa que quizás en México más bien que en México no tenemos al 100% autores mexicanos que se empiecen a publicar de manera importante y constante a lo largo de más de un año de más de 6 meses y seguramente pues bueno en Guatemala en algún momento debe de haber un punto en el que la gente necesite más cómics no haya un nicho que se canse de importar o de un mercado digital y que quiera pues empezar a hacer un negocio o un nicho más amplio del que ya tiene y ahí van a empezar a surgir seguramente se va a aventurar como siempre es una persona apasionada una persona que se canse de esperar y que diga no pues yo voy a establecer mi tienda y pues más gente va a ver que funcione etcétera y va a crecer el mercado entonces las cosas tienen que suceder en algún momento y esperemos que no tarde mucho para que más gente se adentre a este mundo interesantísimo que es el noveno arte está lleno de sorpresas lleno de emociones y lleno de cosas que nos gustan nos apasionan y que pues bueno como ya mencionaba Héctor y nos ponía su ejemplo pues van más allá de una viñeta se trasladan a la vida real y de cierta manera pues bueno nos permiten adquirir poderes que quizás no concebíamos es un hobby muy muy padre el mundo de los cómics creo yo a pesar de que me gustan más los videojuegos creo que los cómics tienen más un sentido humanista un sentido de pertenencia de obligación y más importante y que te llega más como lector que un videojuego como videojugador entonces definitivamente si ustedes están interesados en el mundo de los cómics por las películas que han salido últimamente que creo yo es el mercado más grande pues adentrense es muy interesante creanme que es más interesante leer un cómic que ver una película a pesar de lo espectacular que puede ser una cita como Ash of Ultron como Man of Steel como la próxima Deadpool la próxima X-Men es mucho más interesante adentrarse en la cabeza de los personajes conocer más allá de su mundo que en los cómics tiene muy pocas restricciones que es más imaginativo más llamativo con más sentido de pertenencia que simplemente ver una película además pues bueno una película les dura dos horas quizás todo el Marvel Cinematic Universe les dure no sé dos días viéndolo de manera continua pero pues bueno en un cómic vámonos a Superman y Batman los personajes actualmente más populares y más viejos pues tiene 75 años de historia entre películas cómics series de televisión videojuegos pero más importante los cómics en los que se pueden adentrar y explorar todo acerca de un mismo personaje lo que ha pasado lo que ha vivido cómo nació cómo ha muerto cómo ha regresado cuál es su importancia dentro de la cultura popular entonces definitivamente creo que la conclusión de estos dos últimos podcast es dejen que la gente se adentre a los cómics y busquen crear un nicho de mercado importante si es que quieren tener más variedad en cuanto a lo que pueden conseguir así es es cuestión de cada persona que quiera abrir su corazón diría el buen álbum abrir su corazón para lo que para lo que ustedes desean jóvenes como decía mi compañero acá pues todos tenemos la el el significativo de que es lo que más nos impulsa a hacer lo que lo que nos gusta ya sean videojuegos o cómics películas que le puedo decir hay una gran variedad para sumergir la enseñanza del mundo geek recordemos que el mundo geek no es solamente cómics ahora son películas son videojuegos y va más allá y va a seguir seguirá así 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 seguirá seguramente durante muchos años más dando dándonos y brindándonos mayores satisfacciones a todos y cada uno de los que estamos dentro de este universo geek ¿no? universo nerd más bien diría yo entonces bueno creo yo a menos de que tengas algo más que decir Héctor que hemos llegado a la finalización del podcast número 10 de Comicverse ¿verdad? y número uno para mí no pues les agradezco te agradezco a ti te agradezco por tomarme en cuenta como como te había comentado vengo de ser un fan del podcast fiel seguidor y pues gracias por dejarme compartir espero que no sea la primera ni la última vez y me pueden me pueden seguir en Twitter me pueden seguir en mis redes sociales no tengo Facebook no uso Facebook no me gusta el Facebook es tedioso para mí pero me pueden seguir en Twitter como arroba H gonz gonz con doble o ector ahí me encuentro y posteo los cómics que compro las noticias que de las que me enter y uno que otro video tocando yucalela y gracias mi buen ser te agradezco mucho muchas gracias por por darme la oportunidad de estar acá contigo y como te decía espero que espero seguir colaborando con este podcast y que a la gente les agrade mi estadía acá como nuevo colaborador y que no sea un problema tanto como el estilo en el que hablo por del lugar del final de cuentas siempre somos morenitos y contentos definitivamente muchas gracias a ti por ahora formar parte de comic verse por haber sido un fan durante nuestros primeros capítulos emisiones perdón y bueno pues esperemos a ver la respuesta que tiene la gente para contigo seguramente pues bueno será muy agradable no creo que haya un problema en cuanto a la manera en que hablas y ese tipo de cosas el podcast ha sido bien recibido no solamente aquí en México sino en otras partes de latinoamérica inclusive bueno hasta en Estados Unidos por donde andas tú actualmente entonces pues bueno esta internacionalización perdónenme por la manera en que lo pronuncie seguramente nos ayuda más de lo que nos afecta y pues podemos llegar a un público muchísimo más amplio del que esperábamos en un principio Alf y yo en la realización de comic verse y bueno antes de terminar ya por concluir este podcast con la despedida habitual pues bueno recordarles todavía este asunto de Alf ya no va a estar con nosotros durante los siguientes dos meses entonces espérenlo un poquito más adelante sin embargo el podcast va a continuar y agradecerles por estas primeras 10 emisiones numeradas han sido un poquito más de 10 creo que van como 15 con los especiales y de las películas pero bueno el número 10 siempre es importante creo yo y darles las gracias por acompañarnos seguirnos en nuestras redes sociales ver cómo ha ido creciendo el proyecto entonces este definitivamente muchas gracias seguramente hay muchos más como tú Héctor allá afuera que que nos han estado escuchando desde el principio casi cada semana tenemos la fortuna de que alguien en Facebook o en Twitter nos dice que se ha hecho que se ha vuelto fan del podcast y bueno se los agradecemos mucho recuerden que ahí está siempre abierta así es bienvenidos recuerden que siempre está ahí abierta la sección de comentarios ahora que está el podcast en Joystick Cloud o bueno en las publicaciones que se hacen en Facebook y Twitter para que ustedes nos comuniquen lo que les gusta lo que no les gusta lo que quieren escuchar o lo que quieren ver en los videos de Comicverse las mejoras que quisieran la manera en que quieren que les llevemos el podcast a sus dispositivos hasta sus oídos entonces bueno mantengan mantenganos informados acerca de todo esto nosotros siempre estamos en busca de mejorar y definitivamente pues bueno muchas gracias por acompañarnos en estos primeros 10 podcasts de Comicverse que pues ha sido un proyecto bastante satisfactorio para mí en el sentido ambicioso lo llamaría yo pues fíjate desde la primera emisión fue muy ambicioso para mí o sea en el sentido que me gustó el punto que ustedes querían al punto que ustedes querían llegar y pues me fase y no realmente te soy sincero me gustó bastante hasta que me hice parte de pues mira tú dices ambicioso sí definitivamente pues buscamos crecer cada vez más gustarle a más gente pero creo que más que ambicioso y otras cosas que tengan que ver hasta cierto punto digamos un negocio si es que así lo quieren llamar o el crecimiento del podcast ha sido satisfactorio para mí en el sentido de que bueno tú te has integrado al podcast y vienes de un fan de vienes de ser más bien un fan de escucharnos nos mencionabas ayer que nos escuchabas en tus jornadas de trabajo que es algo que yo siempre que siempre me han gustado de los podcasts ¿no? los los podcasts que yo escucho los escucho en la escuela en el transporte público mientras hago labores en mi casa etcétera ¿no? entonces hacer que alguien que otras personas se conviertan en escuchas del podcast y que tomen la misma digamos rutina que yo hago con los podcasts que escuchaba que ahora yo sea el protagonista de los podcasts y nuestros seguidores tomen el papel digamos mío en cuanto al escucha pues es bastante satisfactorio ¿no? leer sus mensajes en Twitter en Facebook sus likes sus RT sus perdón sus retuits sus fab los comentarios que nos han hecho en ebots todo eso es de verdad muy importante y ha sido bastante interesante y apasionante en hacer estas emisiones que pues bueno han ido creciendo ya formamos ahora parte de USD Cloud es un proyecto muchísimo más ambicioso como menciona Héctor pero sin duda la parte de satisfacción la parte de estar ahí semana a semana y que ustedes respondan con las descargas que ustedes respondan con con los saludos con los con los fabs de los tweets con las menciones con los comentarios en el podcast por ahí había una persona que nos escuchaba desde su Apple TV se me hizo bien padre ver el logo de Comicverse en una televisión entonces ha sido muy satisfactorio en ese sentido y de nuevo muchas gracias a todos muchas gracias a ti Héctor por unirte y creo que ahora sí ya llegamos al final ¿verdad? gracias luego luego y tal vez posteamos mi dirección mi correo en la página oficial de Twitter de de Comicverse háganos saber qué tal si les gusta mi estadía acá si todo lo que tengan que decirnos sobre el podcast Twitter Facebook Twitter arroba Comic y en bajo verse Facebook Comicverse Podcast en joystickcloud.com podrán encontrarnos todos los lunes al igual que en su canal de YouTube con un nuevo video entonces bueno todo lo que quieran opinar acerca de este proyecto es bienvenido sea bueno sea malo pero generalmente pues bueno gracias a ustedes ha sido bueno entonces bueno ya llegamos a la finalización del podcast número 10 de Comicverse les recordamos evidentemente que sigan todo el contenido de Joystick Originals o sea de Joystick Cloud en su canal de YouTube sigan todas nuestras colaboraciones en el sitio en Joystick Cloud esta semana subimos la reseña de Hitman una película bastante malita pero pues bueno la tuvimos que ver para reseñarla y subimos la reseña del primer episodio de Fear the Walking Dead esta nueva serie inspirada o más bien no así inspirada creo que es la palabra correcta en la obra de Robert Kirkman un spin-off de la serie que ya tiene cinco temporadas en Fox bueno por lo menos aquí en México entonces se estrenó este domingo el primer capítulo hasta cierto punto interesante ya lo leerán un poquito más en la reseña creo que la última media hora se puso buena la última media hora estuvo interesante ya este asunto de los ojos me gusta la idea de que sea cómo nació el apocalipsis zombie creo que eso muy pocas películas lo han explorado y eso se me hace lo más llamativo o sea siempre por ejemplo en el primer capítulo de The Walking Dead y en el cómic pues vemos ya el tanque destruido la ciudad vacía los zombies en todos lados pero no vemos por qué y me llama la atención que Fear the Walking Dead me llama la atención que Fear the Walking Dead está buscando irse hacia ese apartado lo hizo muy mal creo yo en la presentación de personajes duró muchísimo y también bueno creo yo bueno no creo yo The Walking Dead el cómic y la serie se centra mucho en los personajes pero este spin-off podía dar más más orientación a la acción a las consecuencias a cómo nació todo en vez de volvernos a abocar a los personajes y inclusive la presentación es muy aburrida no es mucho tiempo sin nada mucho tiempo sin zombies mucho tiempo sin detallitos sobre la expansión del virus entonces bueno ahí hay que irlo checando bueno yo lo voy a estar viendo cada domingo aquí en México está por AMC que no me acuerdo es el 963 por lo menos en Cablevisión ahí chequen ustedes qué canal es en su servicio de cable local en Estados Unidos pues bueno seguramente también va por AMC y pues lo aquí lo hemos podido disfrutar con su idioma original subtitulado el día de hoy lunes va a estar la repetición en AMC pero doblado al español ahí si lo quieren ver pues chequenlo y pues bueno aquí cada semana cada lunes encontrarán la reseña del capítulo del domingo a lo mejor la reseña también la subimos el domingo después del capítulo pero pues bueno eso ya sería cuestión de tiempo mío no les aseguro nada también este fin de semana pasó algo interesante no lo he podido ver pero bueno ocurrió lo que comentábamos la semana pasada la pelea de Green Arrow contra Stardust en WWE seguramente si lo buscan así tal cual Stardust vs Green Arrow ya lo encuentran en YouTube chequenla ha de haber estado chida ganó Green Arrow por si se lo preguntaban si usó el traje no? ajá dicen que según yo si usó el traje se confirmó desde un día antes me gustaría ver la entrada no la he visto entonces bueno generalmente las entradas en WWE son espectaculares por así decirlo a mi me gusta mucho WWE entonces chequenla ahí en YouTube seguro ya está y creo que eso ha sido todo en relación a las noticias digamos más relevantes entonces bueno sigan todo el contenido de Comicverse en USD Cloud y eso ha sido todo en esta emisión número 10 de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en estos primeros episodios creo que ya ha sido todo gracias Héctor por ahora formar parte de Comicverse ALF le deseamos un buen viaje seguramente nos estará escuchando por ahí en algún lugar que fuente con internet y bueno muchas gracias por escucharnos nos vemos la siguiente semana hasta luego no olvides suscribirte al podcast de Comicverse en iTunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!